¡Buenas gente! Volvemos otro día más a Deathly30 en este episodio nuevo, penúltimo episodio de la serie. Mientras hablo voy a ir comprando la munición y nos vamos a ir tirando hacia el lado derecho. No acuerdo ya que el lado era el último por el que había ido, pero al final da igual por qué lado vayamos. Porque es totalmente aleatorio lo que nos vamos a encontrar. No vamos a encontrar más por ir intercalando lado o por ir siempre por el mismo lado, la verdad. Como digo, penúltimo episodio donde sobreviviremos a los días 25, 26 y 27. El próximo episodio será el, supongo y espero, más épico de todos cuantos he jugado. De todas las series, era el más épico, con esos últimos 5 minutos de resistencia final, por los cuales puede que sea también el episodio más largo. Cuando empecé a hacer la serie, calculé más o menos para que me salieran unos vídeos de no más de 20 minutos. Y así me quedaba, más o menos yo quería que me quedaran el mismo, vamos, que no quedaran días sueltos. En plan, días de 4, imagina, episodios de 4 días y resulta que el último día, el último episodio me quedan de 2, capítulo. Tete a hacerlos más o menos de la misma duración, pero ya aviso, puede que el próximo, el último episodio, que dure un poco más. Ya que son 5 minutos de resistencia final, antes de que venga el helicóptero a rescatarlos. Dicho esto, me están pelando bastante, la verdad, estoy teniendo algún problema aquí. En el episodio anterior, Billy manchó con su sangre otra vez. Así que vamos a intentar que este episodio... Ya no voy a decir que el último episodio, porque me parecería difícil no morir en el último episodio. Pero bueno, oye, a lo mejor, quién sabe. Vamos a intentar que esto sea... Un... ¿Cómo se dice? Me quedo sin palabras. Un recorrido turístico. Más que una supervivencia, quiero que esto vaya suave como la seda. Va, salir estos días a recolectar chatarra. Poco más me queda ya que hacer. Lo que quiero hacer, lo voy a enumerar ahora en orden. Lo primero, comprarle la Striker a Froilan Erika. La escopeta pesada, para tener a todos los personajes con el arma más tocha que hay. Una vez todos estemos equipados hasta las trancas, comprarme otra torreta pesada para reforzar el lado derecho. Y ya ahorrar todo lo que pueda para mejorar los muros. Creo que la siguiente es la última mejora de muros que hay. ¡Mierda! ¡Aster cosa de esos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, Vladimir! ¡Muy bien! Cada vez estoy más contento de haberle comprado esa arma a láser, al ruso. Al ruso loco. Lo dicho, ahora vamos a comprar la Striker para Froilan Erika. Luego otra torreta para este lado. Y finalmente, ahorrar para reforzar los muros. Aunque los muros supongo que ya los tendremos que reforzar. Ahí vamos. Supongo que ya los tendremos que reforzar en el siguiente episodio. No creo que se den ahí... Bueno, que se den unos días tan buenos de chatarra como para comprarle... Nos pide una burrada aún. ¿Cuánto era? ¡15.000! ¡15.000! Incluso puede que ni siquiera lleguemos a tener tanta pasta. No lo sé. Ahora mismo necesitaríamos 6.000 para otra torreta. Y a partir de ahí todo sería ahorrar para el refuerzo de muros. Noche 26. Vamos allá. Primera noche del episodio. Y la cosa empieza bastante tranquila, la verdad. Mis dos colegas están reforzando el lado con menos torretas. Eso está muy bien. Recordad que en la noche anterior a esta... Pues tuvimos bastantes problemas. Bastantes gigantes juntos. Sobre todo de los rojos. Los otros ya son casi de papel. Con las armas actuales de las que disponemos. Pero resulta que los gigantes rojos decidieron atacar en grupos. Y eso a mis muros no les pareció demasiado bien. Como así, si veis... Bueno, concentrando el fuego de varios personajes, ametalladores y tal... Pues tampoco es gran problema. Y también, como novedad, la noche anterior... Tuve que subir por primera vez a recargar la torreta pesada de arriba. Eso. No me había pasado nunca. Y ya veis por donde empiezan a ir los tiros, ¿no? Vale, tranquilo, chaval. Recargamos esta. Otro gigante, otro gigante. Al gigante. Al gigante ese. Al que se que me peten los muros. Ahí vamos. Ahí vamos, Vladimir. Joder. Cada vez, ya os digo, estoy más orgulloso del arma láser de este ruso. Ya hasta tartamudeo por ratos. De lo orgulloso que estoy. Venga, vamos a cargarnos a los gigantes. Gigantes, gigantes, gigantes. Que mueran. Que mueran. Esos gigantes fuera. Esos gigantes fuera. Fuera, 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 fuera. El muro está a punto de petar, ¿eh? O sea, el puto muro está a punto de petar. Vamos a... Vamos, 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 vamos. Tengo que repararlo un poquito. Y estamos aquí. Lamentablemente, debo informar que Billy ha vuelto a regar con su sangre los campos de batalla. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho por lo de siempre. Nos hemos topado con gigantes, más gigantes, más gigantes y como tres o cuatro vehículos de chatarra. Nos hemos quedado, eso sí. Se nos ha hecho de noche aquí. O sea, estábamos aquí ya, al lado del cartel. Y Billy ha muerto otra vez. Y he vuelto a suicidar a la tropa. Estaba tan cerca que me arriesgué. A decir, bueno, estamos... Estamos aún aquí al lado. Puede haber una oportunidad. Normalmente, cuando me pilla la noche fuera de casa, suicidio. Y desde el punto de control otra vez. Porque la noche... No, las primeras puede que sí. Los gordos se le cago en su madre. Y un gigante rojo. Venga. Nos van a... Esta vez va a morir la duña. Manda huevos, tío. Manda huevos. Cada vez nos cuesta más. Y más, y más. Salir. Y encontrarnos. Venga ya. Y Usain Bolt de zombies. Y los zombies son hijos de Usain Bolt últimamente, tío. Correr, a correr y a correr. Bueno, y fijaos en ese. Ha entrado en la pantalla. Nos ha visto a todo Dios. Y ha dicho, bueno. Ahí os quedáis, cabrones. Yo me voy. Que veo que estáis muy armados. Y no tengo ganas de morir otra vez. Porque ya está muerto, obviamente. Venga. Es para rematar. Joder, vaya toñas mete ahí el... El puto orangután ese, tío. El chico de gimnasio. El chulo... Chulo de gimnasio, más bien. Vamos para allá. Mister Esteroides. No veis la carita feliz que lleva. Además, se droga el cabrón. Esa carita de... De niño feliz. Y no he encontrado una triste gotita de chatarra. O sea, la vez anterior, en la que Billy palmó en este episodio, encontramos un tanquete y una camioneta en la ida. Y dos camionetas en la vuelta. De hecho, si hubiese pasado de coger la última camioneta, habría llegado. Pero no pude resistirme a pillar toda la chatarra que he visto. Y ahí está el... Por ansioso, morí. Bueno, más bien, por ansioso, hice que Billy muriera. Bueno, un tanquete es mejor que nada. Así que vamos a recogerlo. Recordad que ahora todo lo que estamos ganando es para ahorrar para las... Para las murallas. Ah, no, esperad. Ahora es para la torreta. Para la torreta. Luego será para las murallas. Así que sí. Esta noche se nos ha quedado bastante guay. Porque ya tenemos para comprar otra torreta pesada y reforzar el lado derecho. Che, 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 che. No tengáis miedo de retroceder. Porque cuando viene un gordo de esos, si os pilla, os revienta. Fijaos. Fijaos qué bonito. Qué bonito. Una de estas fue la que me mató. El primer intento de este día. Ya estás en el cartel. Corres y de repente, flash. Cuatro zombies encima tuya. Como hayas un poco tocado, ya no lo cuentas. ¿Y qué tenemos aquí? Que íbamos a reforzar el lado derecho, como había dicho. Aunque me estoy planteando... Ah, la mierda. Estoy planteando... Estoy tentadísimo de ahorrar ya para los muros. Estoy tentadísimo de ahorrar para los muros. Porque ya veis que nos lo están haciendo pagar duro. Vamos a ahorrar mejor para los muros. Que de momento nos hemos defendido bastante bien en el lado derecho. Así que a ver. A ver qué tal se nos da la noche. Parece que está todo bastante calmado. Pero el título de la noche era la noche de los gigantes. Yo no estaría calmado si la noche va a ser de gigantes. Más bien el contrario. Recordad que los gigantes... Son bastante cabrones. Sobre todo si atacan en grupo. Un par de gigantes rojos, por ejemplo. Pues pueden hacer mierda las defensas en un momento. Vamos a tener las torretas constantemente recargadas. Y al mínimo que los muros estropeen. Aunque sea un poco. Los vamos a recargar. O sea, los... Ah, recargar. Los vamos a reparar. Bueno, bueno. Tenemos aquí al señor Vladimir. Con su arma láser. Se está haciendo un poco mierda y tal. Vamos hacia el otro lado. Y aquí también los tenemos a rayo. Así que mejor eso. Mejor vamos a ahorrar para el muro. Recargando ametralladoras, como digo. Recordad, cuando pongáis a recargar una de las ametralladoras de apoyo, disparad vosotros para intentar suplir. Uy, a esa torreta le falta recargar. Vale, vale. Arriba, arriba. Recargamos estas. Y llegamos justo a tiempo. Para recargar la pesada de arriba. Vamos a recargar esta. Bueno, ha llegado Vladimir a salvar el momento. Y bueno, bueno. La noche de los gigantes era de los gigantes normales, no de los gigantes rojos. Así que bueno. No creo que tengamos mucho problema. Si solamente siguen viniendo estos gigantes. Los vamos a defender bastante bien. Vamos a comprobar el lado derecho. No vaya a ser que mientras yo hablo me estén reventando. Sí, señor. Todo en orden. Y hemos salido hacia el lado izquierdo esta noche. Tendremos que salir este día hacia el lado derecho. Vale, vamos a... Y ahora estos. Y de momento nos está yendo bastante bien, la verdad. Lo estamos llevando bastante bien. Podremos ahorrar. Incluso puede ser posible que nos compremos ya la mejora del muro. Este mismo capítulo. Este primer último capítulo. Y ya todo lo que ganemos en el último capítulo sea para torretas. Torretas a punta pala. Vamos a tener aquí torretas para acabar con el mundo. Vamos a ver. Es una pena que no se puedan mover. Me gustaría poder moverlas una vez colocadas. Vamos a pillar algo de muni. No demasiado. Recogemos lo que nos han dejado por la izquierda. Y vamos cagando leches hacia la derecha. Recordad que necesitamos 15.000. 15.000. Este es el último día y noche que vamos a sobrevivir aquí. Así que si conseguimos 15.000 y un poquito de margen. Por si hay que comprar munis o algo. O reparar muros. Pues ya podremos comprarnos el muro. Bien, tranquilos. ¿Dónde están? Fijaos ya. ¿Dónde va? Un cuarto de vida a la mierda. Y acabamos de entrar en el nuevo mapa. Vienen muy rápido. El mío se queda a gilipollas. Está a punto de morir. Y acabamos de salir. Voy a cambiar de táctica. En vez de intentar agacharme. Voy a ir hacia atrás. Ya está a punto de morirse. Acabo de entrar y ya está a punto de morir. Esto es ridículo. ¿Cuántas veces tendrá que morir este hombre a lo largo de la serie? Para finalizarla con éxito. Es increíble. Y no me gustaría tener que pasar al control de... Muy bien, muy bien. Sí, señor. Eso es apoyar. ¿Ves? Vale. A ver que no nos pille la noche. Cambiamos. Debemos de estar ya cerca del final del mapa. Vale. Venga, un poco más. Gordos no, por favor. Quieto. ¡Oh! Un gigante. Venga, que estos son de papel. Ahí estamos. Ahí estamos. Cambio de mapa y volvemos. Cambio de mapa y volvemos. ¡Rápido, rápido! Bien. Ahora vamos a tener que rezar un poco también. Vamos a encomendarnos un poco, pues, a... A nuestro dios. La AK-47 dorada. Para que nos libre de gigantes en el camino. Incluso, mira, no quiero chatarra en el camino ya, ¿vale? No quiero chatarra porque ya sé lo que pasa. Yo me paro a recogerla. Pierdo demasiado tiempo. Y Billy muere. ¿Por qué? Porque a Billy no le gustan usar botiquines. ¡Quieto, quieto! Vale. Vale, chavales. Muy bien. Muy bien. Vamos con tranquilidad. A la mierda. Ya nos la liaron. Está fallando. Mi dios. La AK-47 dorada. No nos ha librado de gigantes en el camino. Y eso está muy mal. Bien. Mira ya, tío. O sea. Revilladlos a todos. Muy bien. Venga. Ya debemos de estar cerca del... Del borde. Del objetivo nuestro. De nuestra base. Ya no sé ni de dónde vamos a estar cerca. Vamos a ir. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Si alguien se cargue al gigante. Muy bien. Esto está parpadeando. Y no me gusta nada que parpadee. Es que me da igual ya. Venga, a ver. Arreglar municiones. ¡Oh! A ver si llegamos. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Nada de gigantes, por favor. Nada de gigantes. Nada de gigantes. Gawain, los putos gordos. Bueno, aquí ya tenemos a las torretas cubriéndonos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a nuestra AK-47 dorada. Por Dios, que alguien se cargue a ese cabrón. Lamentablemente no nos da para mejorarnos los muros. En esta última noche en la que sobreviviremos en el episodio. Pero sí nos van a dar para mejorarnos los muros. Es lo primero que vamos a hacer en el siguiente episodio. Voy a atender el lado derecho. Que llevo mucho tiempo sin pasar por ahí. A Volodian lo necesitaba mejor en este otro lado. Que es donde no sé por qué parece que se acumulan más enemigos en el lado izquierdo del mapa. Yo no lo entiendo. Igual es... Igual es... Pues no sé. Pura especulación mía. No sé. Si habéis visto algunos de los episodios, comentad vosotros a ver qué os parece. La madre que nos parió. ¿Cómo han roto el muro tan rápido, tío? Vale, 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 vale. Vamos a echar un vistazo al... ¡Uf! Dios mío. Realmente hacen falta mejores muros, pero ya, ¿eh? Vamos a recargar. Ahí vamos. Dios mío, los gigantes. Bien. Ahora ya no veo cómo voy de muro. Este muro aún aguanta, ¿no? Vamos a reparar un poquito. Vamos a recargar esta ametralladora. Vamos a recargar esta también. Espera un momento. ¿Qué hacen esas ametralladoras subidas a un cajón? Dios. Bueno. Bueno, hemos sobrevivido a este episodio y solamente ha muerto Billy una vez. Ya casi es nuestro muñeco de la suerte. Que Billy muera una vez. Vamos a tener que volver a poner cajas. Y mejorar los muros. Hacen mucha falta. Pero bueno, vamos a dejar aquí este penúltimo episodio. Nos vemos ya en el próximo, en el último. En el que va a ser más épico. Espero vuestros comentarios. ¿Qué creéis? ¿Billy podrá sobrevivir al último episodio sin morir? Yo lo dudo, personalmente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos.